¡Hey! Hola a todos, yo soy Marco y aquí estoy de nuevo con el Dark Souls 3. En el último vídeo ya habéis visto que me había encontrado un jefe y la verdad es que... Me está costando. Así que he optado por explorar un poco sitios que no había mirado, cambiar cosas como por ejemplo el arma, he puesto esta espada en vez del chupachub deforme, el escudo también lo he cambiado y al cambiar el chupachub deforme y quitar el arco y la antorcha, tengo más peso y he podido colocar el casco, armadura, guantes y pantalones, incluso los anillos los he cambiado. Lo he puesto en una recuperación de energía, el de fuerza ya tenía y uno que recupero puntos de salud de forma gradual. O sea que, más o menos, tengo el esquilo bastante bien y nada, he explorado un poquito y por eso veis que tengo 82.000 almas y voy a ver si subo un nivel. Creo que tenía que... que tener algún alma más para poder subir al menos un nivel. Voy a ver si con esta... Voy a ver si así... Puedo subir al menos un nivel y así no ando con tantas almas encima. ¿Almas necesarias? 58.000. ¡Qué bien! Vitalidad, resistencia, vigor, fuerza... Fuerza... Fuerza subiría, daño, vigor... Bueno, el equipo, resistencia, energía y vitalidad, puntos de vida. Yo creo que voy a coger... No sé, vitalidad me interesa bastante. Voy a coger vitalidad. Luego ya veré si subo fuerza. Bueno. Ya hemos acabado. Y... me voy a ir a una zona... Del principio, casi. ¿Era aquí? No. Juraría que era aquí. No sé que verdad es una zona al principio donde había un caballero un poco chunguito y... Y un dragón... Pues vamos a intentar ir ahí. Que se bajaba por aquí, ¿no? Quiero recordar que sí. Quiero por aquí. Y la verdad... Esta combinación de... Espada rápida... Bueno, estos los mataré enseguida. Espada rápida y... Hace bastante daño, la verdad. Pues la tengo más cinco... Más cinco, no, perdón. Más cuatro. Como la maza. Y lo cierto es que... Pega bastante bien, ¿eh? Bajo por aquí... No sé si os acordáis todavía la zona... Que había un sitio donde había un dragón y era... Eh... Joderío, porque... No podía matarlo, pero... ¿Qué haces? Bueno, vamos a matar a estos. Bueno, vamos a matar a estos. Y aquellos de ahí también. ¡Hala! A mamarla. ¡Hijo de puta! Como veis, también tengo... Armadura nueva. Que... Por lo que he estado mirando... Esta es la mejor. ¿Os acordáis que este pasillo había arriba un dragón y nos lanzaba aliento y... Los mataba en nada. Ahora no hay ningún dragón, así que voy a subir arriba... Y mirar lo que me había dejado aquí, porque... Lo máximo que había hecho... Uh... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y la verdad... ¡Buah! Vaya leches que me han pegado, eh. Bueno... Ya sé... He jugado como el culo, pero bueno... Eh... Justamente estaba ahí arriba el dragón. Y ahora lo que voy a hacer... Y si mato a este capullo... Bueno, lo dejaré porque parece una estatua, ¿no? Voy a coger estos objetos que no había cogido. Un garrote... Y un asco... Bueno, por lo menos me sirven para algo. Y aquí había ido... Pero bueno, esto ya... Está hecho todo completamente ahí. Creo que había un mímico, si creo... Si no recuerdo mal. Así que me voy a ir a... A una hoguera. A la hoguera de atrás. Y me voy a ir a una zona... De la... Del biblioteca... No, del archivo, perdón. Uh, ¿dónde están las escaleras? Que no se ve un cagado, eh. Aquí está. No veo una mierda. Aquí. Estaba aquí. Había que pasar. Bueno, vale. Eh... El último lugar en el que había estado era el gran archivo. Y en el gran archivo había alguna cosa que me la había dejado. Voy a ir rápido. Voy a ir rápido. Y he estado... Bueno, digamos... Mariconeando un poco. Y he descubierto una zona a la que no había ido. Viajamos... Nos vamos a... Al gran archivo directamente. Y si os fijáis, eh... Recupero bastante bien lo que es, eh... La energía. Creo que se podía ir por aquí. Que era como un... Un atajo. La energía. Y... La vida me sube... Poco a poco. O sea, la energía la recupero más rápido. Con... Uno de los onillos que he puesto. Y la vida... También la voy recuperando... Poco a poco. Con... Con... Solamente pasar el tiempo. No sé. Y con ese jefe... Eh... He intentado con... Con... Esta armadura. Esta espada. El escudo. Este creo... Que no había puesto este escudo. Y... Me ha ido bastante bien. Casi lo he matado. Me he quedado a poco. Y eso que era... No sé. El primer... O segundo intento. O sea que yo creo que con esta combinación... Poniendo esta espada... Eh... La armadura. El escudo. Y toda la pesca. Yo creo que... Podría matarlo bien. Bueno. Aquí... Hay una zona para meter la cabeza. No sé si os acordáis de esta... Parte del juego... Que... Salían como manos espectrales... Del suelo... De las paredes... Y... Nos tiraron como una maldición... Que nos... Nos jodían vivo la verdad. Voy a matar este porque... Me cae... Como al ojete. Toma. Vasca. 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 Y zasca. Nada. Toma por saco. Vamos a bajar. Creo que era abajo... La zona donde estaba. Mierda. Este capullo. Vámonos. A recuperar un poco de energía. Túnica. De cagón. Porque no se le puede llamar de otra forma. Vale. Ahí te quedas todo reventado. Vamos a matar al otro que no me cae bien. Este capullo. Vale. Vámonos de aquí ya. ¿Veis? Las manos espectrales de las que os hablaba. Pues... Esto. Sin lo que tenemos puesto de cera... Nos jode en vivo. La verdad. Bueno. Quiero recordar que era por aquí. Era una zona que había visto pero no me había... Eh... Metido en ella. No me había... Tirado. Porque... Eso es lo que hay que hacer. Tirarse. Pero es jodida porque son de estos bichos. No os acordáis unos... Que de repente... No sé. Como se mosqueasen y... Y les salían alas. Y eran un poco... Jodidillos. Cuando se... Se picaban. A ver si encuentro la zona. Esta es. ¿Veis? Ahí abajo. Estos serán los alados. Este es el... Digamos el mago. Y voy a... Tirarme aquí. A ver si no me matan. Ahora... Hay que tener un cuidado... De la de Dios, eh. Con estos. Wow. Ya veis las leches que pegan. Voy a intentar curarme. Hijo de puta. Este es el último. Vale. Muy bien. Los hemos matado a todos. ¿Veis? Esta parte es jodidilla, eh. Tantos de estos alados... Me acuerdo la primera vez que me los encontré... Las pasé putas, eh. Incluso. Pero solamente con... Con uno. Con que se juntaran dos. Y ahora... Bastante jodido. Gema hueca. Esto da... A un... Caballero. Por aquí no. Era por aquí. Si aquí había otro objeto. ¿Veis? El caballero se da abajo. Es una zona... Que... Encuentro este caballero por la espalda. Y dices... ¿Y esto a dónde iba? Pues es para volver de este sitio. Un trozo de titanita. Y... Por el otro lado... Había más cosas. Si no recuerdo mal. Y si os fijáis... Eh... La vida poco a poco... Va subiendo. Muy poquito a poco... Pero... Pero se nota, eh. Y a veces... No hace falta ni curarme... Para que la vida me suba. O... Aquí... Mejor... No tirarse... Ni hacer nada, eh. Igual podría saltar. Podría jugármela. Porque había un sitio... En el que había... Un objeto que no podía coger. Pero... Guau. Igual es por aquí. Pero me da... Que si salto... Puedo... Pringar, eh. Bueno. Lo intento. Intentarlo. Bueno. Va por vosotros. 50... 55.000 almas... A la mierda. Bueno. Primero voy a practicar el salto. Vale. Vamos allá. Venga. Sin pensarlo. Guau. Casi llego. Casi llego. Casi llego. Salto muy pronto, quizás. Casi llego. Mira. Pringamos. ¡Suscríbete al canal! No contaba yo con este. Igual por aquí no hace falta que me pegue con ellos y poder recuperar las almas, pero... Igual me joden. Porque está el mago de los cojones ese. Bueno. Las almas al menos recuperadas. Voy a intentar el salto una última vez, y si no, yo creo que me iré al jefe. Vamos allá. ¡Guau! He llegado. ¿Sí? Pues creo yo que es el objeto que no llegaba a él. Es cama de titanita. O tampoco es ninguna locura esto, ¿eh? Hora de lágrimas. Sí, porque la verdad es que para llegar a esta mierda a sitio, lo que hay que hacer, ¿eh? Bueno. Creo que va siendo hora de ir a por el jefe. Si no lo mato... Bueno. Lo intentará al menos. Igual es un hueso de regreso. Eso me ha quitado la acera. Hueso de regreso... Última hora. Bueno. Como habéis podido ver, tampoco es que fueran ninguna maravilla los objetos que hemos encontrado. Y vamos a viajar. ¿No había otro sitio? ¿Dónde era el atajo? Por ahí no. Ah, vale. Ya sé por dónde era. Era por aquí. Voy a fijar esta hoguera como última hoguera para aparecer aquí y no tener que... Que ir desde ahí hasta aquí. Vale, ya está. A por el jefe, aunque yo creo que puedo subir el nivel, ¿eh? Bueno, voy a subir el nivel. ¿Qué cojones? Y también es verdad que puedo mejorar este arma o el chupachup gigante. Lo que pasa es que me mola mucho el... Bueno, no me queda nada. Bueno, puedo gastar... Bueno, puedo gastar... Una alma que tomo por aquí. Esta. De caballero alicaído. Esto será la de 10 de almas, ¿no? 20.000. ¡Buah! Tampoco necesitaba tantos, pero bueno, ¿qué más da? Vamos a subir el nivel. Yo creo que entre resistencia y vigor, ¿no? Es que la energía nos viene muy bien. Y la fuerza también está bastante bien, porque... Se nos sube algo el daño. Anda, voy a coger resistencia. Sí. Luego ya subiré vigor y fuerza. Y tengo que pensarme eso, si mejorar este arma una mano o la de dos manos, la maza. Aquí. Porque, como os digo, es cierto que me encanta. La maza es que es de mis armas favoritas. Es fea de cojones, pero pega unos cañonazos acojonantes. Es también muy lenta. O sea, es todo lo contrario que esta. Además, con esta puedo llevar armadura mejor. No sé. Me lo estoy pensando, la verdad, porque... Desde que he puesto esta espada... Me han parecido los enemigos más fáciles. Incluso la energía no gasto tanto. Puedo parar mejor. No sé. La verdad es que son muchas ventajas. Llevar un arma a una mano. O sea, esta espada al menos. Porque no pega tanto como la maza, pero pega bastante. Incluso con el jefe puedo darle dos ataques que con la otra arma tenía que... Yo qué sé. Le pegaba uno y ya me pegaba con esto. Puedo pegar dos e incluso me da tiempo a bloquear. Ya os digo que me estoy pensando, la verdad, quedarme con esta espada y mejorarla. Subirla a nivel... O sea, a más cinco. En vez de la maza. Porque están las dos a más cuatro. ¿Veis? Más cinco. Espada recta. Derizil. Y la maza está también a más cuatro. O sea, que necesitaría el mismo objeto para las dos para poder mejorarlas. Bueno. ¡Te salgo más suerte! No estoy muy fino ahora, ¿eh? No estoy muy fino ahora, ¿eh? Veis, me da tiempo a pegarle dos veces cuando con la maza era solamente una y de misericordia. ¡Guau! ¡Qué malo! ¡Qué capullo! ¡Hijo de puta! Y a la segunda fase. Voy a por mis almas. A ver si destapó con este cabronazo. ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Ya! ¡Voy a partir! ¡Hijoputa! Me ha pillado el cabrón, eh. Voy a curarme un poco, anda. ¡Vas a morir! ¡Ven! ¿Dónde estás? ¡Cabrón! Siempre me la quiere armar, eh. ¡Hijoputa! 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 Yo lo tengo al lado. ¡Joder! Eh... No me acordaba de esta mierda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hijoputa! 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 Ahora voy a estar cerca de él. ¡Hijoputa! No. Te veo. Cabrón, ven aquí Es que cerca de los Muritos no me mola Me ha dejado Me ha dejado Voy a por ti, cabrón Recupero energía Y voy a por ti de nuevo Le he dado por los pelos Vamos a amarla Cabrón Otro Me piro Mierda Mierda Cenita es un señor Almado de los príncipes gemelos Señor de las cenizas Un logro me ha saltado No me lo creo En dos palabras Impresionante Bendito sea el sol Me he cargado Ese cabrón No he conseguido Además de verdad No me lo creo De verdad No ha sido de los Más jodidos Bueno Yo creo que de los que me he encontrado El segundo más jodido Voy a descansar Y lo voy a dejar ya Porque 104.000 almas Su madre Bueno Lo dicho Voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Bueno El siguiente ya Me irá a subir niveles Y Y seguir Y hacer toda la pesca Así que espero Que os haya gustado Este episodio Aunque lo he pasado Bastante jodido Si es así Ya sabéis Dedito arriba Bastardo Más de verdad Si no Dedito abajo Sus Bueno Dedito abajo Para los trolazos Suscribiros Y Nos seguimos viendo En el Dark Souls 3 Ahora la verdad Es que no tengo Ni puta idea Por donde ir